Blondie, Cinnamoroll Cheesecake, tres postres en uno. Por favor acompáñame para que veas cómo lo preparamos. Estoy segura que te va a encantar. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Soy Angie de Angelique de SER y les doy la más cordial bienvenida. Pues ya saben lo que vamos a preparar el día de hoy. Este delicioso Blondie Cinnamon Roll Cheesecake que estoy segura que les va a encantar. Es un Cheesecake al horno, por lo cual ya tengo prendido mi horno a 350 grados Fahrenheit. Preparado, aquí en la estufa tengo agua para ponerlo al baño María que quede tibia. Y también tengo preparado ya mi molde de 9 pulgadas, 24 a 25 centímetros de diámetro. Solamente engrasado con mantequilla, papel pergamino o encerado abajo y por fuera papel aluminio. También mi charola para mi baño María. Entonces ya saben, así es como estamos ya previamente preparados. Los ingredientes para el Blondie van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Recuerden que el Blondie es un brownie sin chocolate, ¿ok? Entonces vamos a cernir los ingredientes secos que están aquí en la receta. Los cernimos. Reservamos los ingredientes secos cernidos y ponemos en nuestra batidora. Vamos a mezclar el azúcar con la mantequilla ya derretida. Recuerden que las cantidades están aquí en la pantalla, ¿ok? O también abajo en la cajita de descripción. Agregamos la vainilla y mezclamos. Agregamos el huevo. Y mezclamos. Vertimos los ingredientes secos. Y mezclamos. Pueden agregar chispas de chocolate horneables. En mi caso, los voy a agregar. Son al gusto. Integramos. Retiramos. Nos cercioramos de que esté todo integrado. Queda como una masita rica de galletas. Con nuestras manos limpias, tomamos la masita. Y la vamos a acomodar en nuestro molde de manera uniforme. Con ayuda de una cuchara, la esparcimos por todo nuestro molde. Y listo. Ya que lo distribuimos de manera uniforme en la base de nuestro molde, lo llevamos a hornear por espacio de 10 minutos. Y mientras tenemos el blondie en el horno, vamos a preparar el relleno del cheesecake. Aquí están los ingredientes, ya saben. Bueno, agregamos el queso crema a temperatura ambiente. Tiene que estar. Lo agregamos a nuestro bowl. Y lo vamos a mezclar junto con el azúcar. Ay, se me anda cayendo uno. Recuerden el azúcar tenerlo ya cernida, por favor. Porque si no, el queso a temperatura ambiente y el azúcar ya cernida. Mezclamos a baja velocidad. Recuerden los 12 tips para un cheesecake perfecto. Aquí se los dejo para que le diera una vistita. Y bueno, mezclamos a baja velocidad. Agregamos la harina, también previamente cernida. La canela, nuestro ingrediente estrella. Y la vainilla. Y mezclamos a baja velocidad. Recuerden limpiar frecuentemente las paredes del bowl y la aspa. Agregamos la crema acidificada. Y mezclamos. Agregamos los huevos de uno por uno. No agregamos el segundo sin que el primero se haya integrado bien a la mezcla. Empezando. Y listo, ya quedó mi mezcla de relleno del cheesecake. Ya también acabo de salir mi blondie del horno. Lo tengo en la refrigeración para que se enfríe. Y ahora vamos a preparar el relleno de canela. Los ingredientes para el relleno de canela están apareciendo aquí en la pantalla. Aquí tengo todos los ingredientes secos del relleno de canela. Que son el azúcar morena, la canela y la harina. Vamos a hacer un tipo como un crumble con estos ingredientes. Los mezclamos bien. Todos los secos. Aquí están las cantidades en la pantalla. Y vamos a agregar nuestra mantequilla derretida. La agregamos. Integramos. Hacemos este tipo como masita con estos ingredientes que es el relleno de canela. Mmm, delicioso. Bueno, lo reservamos. Nos cercioramos de que no haya ninguna sorpresa por ahí. Que se nos quede queso por ahí entero. Y listo. Vamos a armar ahora sí nuestro cheesecake. Vamos a agregar primero. Ya tengo aquí mi base. Con mi blondie. Que ya estuvo en el horno. Ya también estuvo en refrigeración. Ya lo puedo tocar. Ya no está caliente. Ya quedó mi blondie. Aquí tenemos nuestra masita de relleno de canela. Y nuestra masita de relleno para el queso. Bueno. Mi horno. Una vez que saqué mi blondie. Lo puse a 300 grados Fahrenheit. 300 grados Fahrenheit. Son 148 grados centígrados. Bueno. Vamos a poner un pedacito así. Con nuestras manitas. Agarramos. Y desboronamos aquí abajo. De este relleno de canela. Así dejamos caer. Unos. Unos pedacitos. De mi relleno de canela. Vaciamos. Algo de mezcla. Vamos a ir haciendo por capas. Relleno de canela. Relleno de queso. Relleno de canela. Relleno de queso. Y así nos vamos a ir hasta terminárnoslas. Esparcimos muy bien la primera capa. Y luego le vamos a poner más relleno de canela. Y así nos vamos a ir capita por capita. Y bien. Ya terminamos de poner las capas. Recuerden. Blondie. Capa de canela. Capa de relleno de queso. Capa de canela. Capa de relleno de queso. Capa de canela. Y así nos vamos hasta que nos quede así. Y les vamos a llevar al horno las instrucciones de horneado. Se las estoy dejando aquí en la pantalla. Para que por favor la vean. Póngale pausa. Vean detenidamente como lo vamos a hornear. Recuerden que es a baño maría. Con el agua tibia que ya tengo por aquí. Mi charola de galletas. Y aquí tenemos ya nuestro cheesecake que va al horno. Y con la magia y la tecnología. Nos vemos en un ratito más. Para decorarlo. Y para degustarlo. Bueno. Regreso. Y bien. Ya estamos aquí de regreso con nuestro Blondie Cinnamon Roll Cheesecake. Ya pasó toda la noche en refrigeración. Ya lo desmoldé. Y para los tips de desmoldar. Quitarle la base de abajo y demás. Les voy a dejar tres shorts aquí mismo en el canal de YouTube. También en TikTok. También en Instagram. Y en mi página de Facebook. Les voy a dejar los tips de cómo lo quité del molde. Cómo lo desmoldé. Cómo le quité la base. Y cómo me quedó así de lisito. Bueno. Aquí tenemos ya nuestros tres postres en uno. Porque es Blondie. Cinnamon Roll Cheesecake. Y bueno. Pues vamos a decorarlo. Los ingredientes para decoración están aquí al lado. Es nuestro betún de queso crema que tenemos aquí en el canal. Pero aquí les dejo también los ingredientes. Si quieren saber cómo lo preparamos. Córrenle al vídeo de queso crema. Que es queso crema. Al mantequilla. Azúcar. Aquí está. Y bueno. Ya lo tenemos aquí preparado. Y vamos a decorarlo como todos los Cinnamon Roll. Vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Comenzamos. Y listo. Ahora les polvoleamos tantita canela en polvo. Y listo. Así quedó nuestro Blondie Cinnamon Roll Cheesecake. Y ahora llega el momento más esperado. Vamos a probarlo. Bueno. A ver, a ver. Vamos a ver cómo nos quedó. Ustedes lo van a ver primero. Vamos a ver. Miren nada más. Miren nada más. Qué belleza. Miren nada más. Blondie Cinnamon Roll Cheesecake. Esquisito. Un aroma extraordinario. Vamos a probarlo. Bueno, con su permiso que ya quiero saborearme este Blondie Cinnamon Roll Cheesecake. Vamos a ver. Vamos a ver. Cremoso. Suave. Guau. Espectacular. Es un Cinnamon Roll Cheesecake. No saben. No saben lo delicioso que está. El Blondie. No. Tienen que probarlo. Tienen que hacerlo. Tienen que escribirme. Y bueno. Muchísimas gracias a todos. Los que me hacen llamar la reina de los Cheesecake. Espero no decepcionarlos y seguir complaciéndolos con estos deliciosos Cheesecake de mi inspiración. Bueno, por favor suscríbanse. No olviden tocar la campanita para que no se pierdan todos los Cheesecake. Tengo tantos en mente por hacerles que estoy segura que les va a encantar. Tacto, muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias por acompañarme en esta dulce aventura de Angelicade Dessert. Nos vemos pronto y yo me quedo aquí degustando este Blondie Cinnamon Roll Cheesecake. ¿A poco no? Está muy bonito. Y de la vista nace el amor. Bueno, pues yo ya me enamoré de este Cheesecake. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Gracias por ver el video.